El vasto mundo de Monster Hunter se encuentra en constante expansión. Tras el descubrimiento del nuevo mundo, muchos mapas que teníamos quedaron obsoletos y desactualizados. Toda la información que se posee data antes de la tercera generación, por lo que el estado y la ubicación de las aldeas que fueron introducidas después de esta generación queda a mera especulación de los fans. El mundo de Monster Hunter se divide en dos, el viejo y el nuevo mundo, siendo el primero en donde transcurren los juegos de la saga clásica y Monster Hunter Rise y el nuevo mundo, siendo el implementado y exclusivo hasta el momento de Monster Hunter World. Como tal, no existe una nación en el mundo de Monster Hunter y los reinos se dividen en las distintas regiones, teniendo así tres ciudades principales, al menos en el viejo mundo. El reino de Scrat Considerado por los jugadores como la capital del viejo mundo, es una ciudad en ruinas. Antiguamente, Scrat era una zona neutra entre dos ciudades, Veld y Liber. Las razones que tenían estas dos ciudades en conflicto son desconocidas. Aunque, tras los acontecimientos de World Iceborne, podemos abordar de distinta forma el cataclismo que asoló la región. El Monster Hunter World se habla sobre un enfrentamiento anterior contra el Fatalis. Sin embargo, dicho acontecimiento fue censurado por el gremio, quien quemó todos los documentos para evitar que la noticia generara pavor entre la comunidad. La leyenda de Fatalis fue entonces mencionada para referirse a un acontecimiento más que al monstruo en cuestión. La existencia de balistas y cañones preparados en una arena y la barricada que cubre el matadragones es prueba de ello. Se teoriza que el primer enfrentamiento canon al que se alude en World fue el enfrentamiento que hubo en Monster Hunter 1, donde al completar por primera vez la misión, Fatalis era repelido. O tal vez se refiera a la batalla contra el Fatalis en Monster Hunter 4 Ultimate. Debido a la poca claridad en el lore, los fans han decidido creer que las apariciones anteriores de Fatalis no son canon, y que la historia principal de cada juego radica únicamente en sus misiones de la aldea. Posteriormente tendríamos a Dundorma, ciudad conocida por tener los cuarteles generales del gremio de cazadores, y siendo esta la capital de los cazadores. Esta ciudad se encuentra atravesando la región montañosa conocida como las montañas Himenrun. Es la única ciudad de la cual se posee conocimiento exacto de su ubicación. Estando al este del castillo Scrat, debido a su polémica ubicación, la ciudad es constantemente asediada por dragones ancianos, por lo cual se han establecido numerosas instalaciones para la vigilancia y defensa contra estos mismos. Una de las instalaciones más conocidas por la comunidad es la Cacerna. En Monster Hunter 4 United podemos viajar a una Dundorma en ruinas, durante la misión de Elga Orensa Proxima de Rango Alto. Un detalle tétrico sobre esta misión es que, si salimos de la zona del campamento y volvemos a entrar, y nos quedamos unos momentos escuchando, podremos oír una trompeta que es la señal de alarma de Dundorma, que indica que una amenaza se aproxima a la ciudad. Dicha trompeta también es escuchada en el Monster Hunter 4, cuando aparece el Cushala de ahora Oxidao. Dicha trompeta también es escuchada en el Centro de Rango Alto. Los mapas donde ocurren ambos dos combates es, efectivamente, la Cacerna, pero el Monster Hunter 4 United se conoce como La Ciudad. Y por último, Minigarde. Siendo considerada esta por mucho tiempo como el nombre del país de Monster Hunter, Minigarde es una ciudad ubicada al suroeste del reino de Skrat, en las tierras fronterizas inexploradas. Se sabe que está construida en una planicie en medio de un barranco, y que, debido al terreno árido que posee la región, se dificulta mucho el llevar a cabo la actividad agrícola, por lo que la ciudad tuvo un desarrollo más urbano, apuntando más a los cazadores y al gremio. Debido a que Minigarde es la ciudad más alejada de todas, pero la más cercana a las tierras de monstruos, se ha vuelto la preferida por muchos cazadores que buscan amasar fortuna y fama. Minigarde como tal es exclusiva del online de Monster Hunter 1. Sin embargo, también constituye parte de uno de los escenarios de batalla más conocidos por los fans de la saga, un lugar donde llevamos a cabo múltiples enfrentamientos contra el Lao Shan Lung y Shen Gaoren. Si bien nunca se dice explícitamente que la fortaleza es parte de Minigarde, sí se intuye debido a que esta ciudad posee un estrecho vínculo con el Lao Shan Lung. También se puede confirmar por la leyenda de los cinco, en donde fue partícipe el jefe de Kokoto y Lao Shan Lung. Siendo esto o una muy buena coincidencia, o estando hecho a propósito. Y con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, no te olvides dejar tu buen link y comentar si te gustaría una segunda parte de este video. Aún no hay muchos lugares por explorar en esta serie del lori. Me encantó mucho hacer este video, de que me fascinan estos detalles y curiosidades al respecto de la saga. Y si a ti también te gusta, deberías suscribirte para no perderte mis próximos videos. Dicho esto, me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico y... No soy Drus, pero te deseo muy buenas noches. Chaaaaa chau. 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 Chau.